Hola amigos de Factor Mayer, aquí con la parte 14 del libro El Valle Sagrado de Poztlán por Daniel Russo. Es imposible negar la obra del hombre, los artistas cuyo nombre no reconocemos nunca, hicieron una escultura viviente de un personaje barbado, que impone respeto por su excepcional dignidad. Ahora va tomado cuatro expresiones diferentes y cambiando cuatro veces la mirada en las sucesivas horas del día. Es un guerreno altivo por la mañana, un rey al mediodía y el padre de un pueblo a la media tarde. Para pasar la noche se arropa bien, cubriendo la cabeza con su manto, cuando comienza el crepúsculo. Hay un quinto rostro del Tepozteco, a la izquierda, que mira hacia arriba y no se relaciona con los anteriores. Tepozteco pasea su mirada todos los días, de este a oeste, por las laderas de Chalchitepec, que se levanta frente a él. Desde las alturas de ese cerro se puede ver una sexta expresión de Tepozteco, muy misteriosa y que debe ser investigada. Carlos Iragorri la ha descubierto en sus fotografías. Es un rostro diferente, que no puede verse sino desde lo alto, y que está formado encima de la cabeza de la estatua, y tiene también diferentes expresiones y pequeñas esculturas que lo rodean. Es muy difícil efectuar una obra escultórica tallando, para ello una montaña, pero es mucho más difícil aún hacerla de tal manera que uno de los personajes esculpidos pasee su mirada todos los días del año por la falda occidental del cerro opuesto, que representa a todo él, al personaje complementario, tan importante como Tepozteco, que debe integrar el conjunto de mitos y leyendas que representan ambos. Dentro de ese conjunto está el mensaje secreto del Valle Sagrado. En esa mirada, que une a los dos colosos, y se describe un arco exacto, de acuerdo con la luz que cambia de un solisticio al otro, hay dos líneas extremas, y un ángulo que debemos llevar al plano secreto de Tepoztlán. ¿Quién era el personaje mitológico esculpido en el Chalchi? El cerro llevaba seguramente su nombre, que se ha perdido en el tiempo. Para no entregar su nombre lo han llamado el Precioso. Pero ahí está el personaje, grande como el cerro mismo, que estruja entre sus brazos poderosos al perro de tres cabezas. Visible es a la altura de su pecho, es Hércules, dios solar, hijo de Júpiter, y nieto de Saturno, padre de los dioses, y es Huichilopochtli, dios solar, hijo de Ometeotl, igualmente padre de los dioses. Ese cerro es el gran cancerbero, de la mitología europea, monstruo espantoso que cuidaba la puerta del infierno, salamero con las almas de los muertos, que dejaba pasar, y feroz contra los vivos, que pretendían la entrada, contra las sombras que pretendían salir. Tenía veneno en sus colmillos, y rodeaba su cuello con un collar de serpientes. Tres veces fue vencido, una en el mundo físico, cuando Hércules, guiado por Mercurio y Minerva, penetró en los infiernos y lo dominó por la fuerza. Liberó a Teseo, y arrastró a Cerbero, amarrado, hasta la luz del día, por la puerta, Tenare, para mostrarlo a Uristeo. Regresó para sacar a Alcestes del reino de las sombras, castigó a Cerbero, y lo arrancó del trono de Plutón, al que sería acogido. Otra vez fue vencido, en el mundo mágico, por la Sibila de Cúmes, que le dio a comer una torta encantada, para llevar a Eneas, al antro tenebroso, más allá de la ribera, donde Caronte depositaba las sombras, de los muertos. Una tercera vez fue vencido, en el mundo espiritual, por la música de Orfeo, que lo redujo a la impotencia, al son de su lira, cuando por amor, fue a los infiermos a buscar a Aurídice. El Chalchi, el cerro precioso, ha sido pues, tallado para representar a Hércules, o a Huichilo Postli, frente a Teposteco, descendiente de Tifón de Quetzalcóatl, hijo de Juno, o hijo de Ometeotl. Todo el Chalchi fue tallado y esculpido. Su cumbre puede verse diferente, de diversas direcciones. Desde dos de ellas es el Cerro Piramidel, la montaña sagrada. Desde tres direcciones, es una cabeza de perro, formada tres veces con diferentes rocas. Desde una última dirección, la cumbre es la cabeza, de la estatua, de Hércules o Huichilo Postli. Vemos su rostro, su busto y sus brazos, que aprisionan al cáncer vero. En el lado opuesto, la estatua de Teposteco, está rodeada de 100 personajes fabulosos, de los que nos ocupamos hoy. Hemos encontrado al occidente, de las tres montañas sagradas a Hércules, al cáncer vero, y al águila que torturaba Prometeo, a Teposteco, al cofre de su tesoro, al león de Nemea y la quimera. Otros dos de los monstruos, son los hijos de Tifón. Es muy probable que los trece monstruos hayan estado presentados, cerca de los dos colosos. Hemos encontrado también, al occidente, muchas puertas simbólicas, y las grandes cabezas de los perros guardianes. No son entradas, y perderán su trabajo quienes quieran destruirlas. Están ahí para dar testimonio, de que existe una entrada secreta y un templo. Ya conocemos al nombre mexicano de Hércules. En el Perú es Huarí, el Hércules Juanca. Encontramos ese nombre muchas veces en la toponimía peruana. En México es Huichilopoztli. Hemos hecho revivir ante los jóvenes de Tepoztlán, las enormes estatuas de los dos personajes, sus nombres, y la estirpe mitológica de cada uno. Debemos descifrar el mensaje que guardan para nosotros, desde hace muchos siglos, y utilizar sus secretos para acompañarlos, en la realización de sus designios. Vendrán a conocerlos los hombres de toda la tierra, silenciosamente les rendirán honores, los honores que les son debidos porque fueron sus descendientes, salvados por sus obras de la catástrofe, los que fundaron nuestra quinta humanidad, en las altas tierras de México, en el valle sagrado de Tepoztlán. Capítulo 7 La leyenda del Tepoztlán El hombre purificado nace siempre de una virgen, después resucita de entre los muertos. La leyenda de Tepoztlán, tejida en los últimos siglos sobre recuerdos incompletos de su realidad mitológica, es la siguiente, la repiten los pobladores de hoy, y en gran parte fue recogida por Francis Toll, en A Treasury of Mexican Folkways, New York Crown Publishers, 1952. Todas las leyendas mitológicas que sirven de base a nuestros estudios, corren de boca en boca en Tepoztlán, o se encuentran publicadas en los libros. Hemos centrado a saco en dos de ellos, mitos y leyendas de los aztecas, incas, mayas y muiscas. Walter Crickberg, Fondo de Cultura Económica, México, 1968. E historia del nombre y de la fecundación de México, Gutiérrez Tibón, Fondo de la Cultura Económica, México, 1975. Continuamos en el capítulo 15, en la parte 15.